Era una persona de calle, era una persona de calle y te lo digo porque estudié en un colegio privado, el Liceo Salazar Herrera, en ese entonces era una institución con mucho nombre aquí en Antioquia, aquí en Medellín, pero yo al ser de barrio y a trasladarme hasta el barrio La América, donde estaba el liceo, pues siempre traía unas mañitas más, obviamente manteniendo pues como te decía anteriormente la línea, pero si era canzón, si era ablantinoso, si llevabas a calle al colegio, si era hacer grupos, si seguía ligado al deporte, en fin, o sea era un pelado que creció como te decía en una familia humilde, pero muy unida, con la ausencia del padre, pero eso me dio un impulso, le dio un impulso a mi familia para que me rodeara, para que me acogiera de una buena manera, me siguiera brindando la oportunidad de ser feliz, que es lo más importante, de ser yo, de ser niño, de ser adolescente y crecer en las calles y ser lo que soy hoy.